Hola a todos y bienvenidos nuevamente al Blog Agronomía por Itanglas. En este video se tratará de cómo funciona un packing de nueces. Como podrán ir viendo, el packing se visitó en una fecha donde el nogal está en receso y por lo tanto no está en funcionamiento. Las nueces cuando son cosechadas son traídas en estos pin blancos donde son vaciadas a estas rejillas que tienen como función separar las nueces de las hojas y ramas. Luego son llevadas por una cinta transportadora a un molino donde se vuelve a hacer una limpieza separando las nueces de las hojas y ramas. Posterior a eso hay un proceso de selección manual donde se vuelve a hacer una tercera limpieza y una selección por calibres u algún defecto que tenga la nuez que pasa posteriormente por esa cinta transportadora a un contenedor previamente seleccionado por variedad. Y eso, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!